Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pelva! ¡Vamos de viaje! Peppa y George están viendo al señor Superpapas. ¡Uja! Gana un viaje a Hollywood para aparecer en mi nueva película, Verduras en el Espacio. ¡Oh! Encuentra el boleto dorado para ganar el viaje de tu vida a Estados Unidos. Mami, ¿podemos buscar el boleto dorado del señor Superpapas, por favor? Bueno, solo hay un boleto en todo el mundo. Deberíamos tener mucha suerte para encontrarlo. ¡Oh! ¿Qué hay en la papa? ¡Es el boleto dorado! ¿Quiere decir que...? Sí, significa que vamos a Estados Unidos. Peppa y su familia están viajando a Estados Unidos. La señorita Liebre es la piloto. Les habla su capitana. Pronto llegaremos a Estados Unidos. Eso creo. ¿Alguien sabe dónde es? Yo nunca he ido. No podemos perdernos. Es muy grande. ¿Está ahí? Vamos a preguntar. Hola, allá abajo. ¿Ahí es Estados Unidos? Sí, señorita. Aquí es. Muy bien. Vamos a aterrizar. Bienvenidos a Estados Unidos. La señorita Liebre a sus servicios. ¿A dónde quieren ir? ¿Usted es la señorita Liebre? Claro. Pero ella es la señorita Liebre. Cada país necesita una señorita Liebre. Es cierto. Adiós. Disfruten su viaje. ¿Esto es Hollywood? ¿Hollywood? ¡No! Esto es Nueva York. Suban. Les haré un tour. Nueva York. La ciudad que nunca duerme. ¿Usted nunca duerme? Bueno, sí. Pero solo en la noche. ¡Guau! Los edificios son muy altos. La primera parada, el edificio Empire State. ¡Guau! ¿Podemos ir hasta arriba? Claro. ¡Vamos arriba! ¿Usted hace todo, señorita Liebre? No, solo las cosas importantes. ¿Helado? ¡Oh! ¡Subimos hasta el cielo! ¡Oh! ¡No puedo ver! A papá cerdito no le gustan las alturas. Pero hay mucho que ver, papi. ¡Sí! Con este telescopio pueden ver aún mejor. Puedo ver una señorita verde con un helado. Esa es la Estatua de la Libertad. Mírenme. Soy la señorita Estatua de la Libertad. Vamos, amigos. Tenemos que continuar. ¡Oh! ¿Ya nos vamos? Sí, como decimos en Nueva York. Si no te mueves, no llegas a ningún lado. ¡Sí, sí! ¡Ya nos vamos! ¿A dónde vamos ahora, señorita Liebre? ¡A Times Square! Mira todas esas luces, mami. Debe haber millones de bombillas. Es la plaza más iluminada de todo el mundo. ¡Oh, miren! Es el señor Superpapas. Muy pronto, la nueva película del señor Superpapas y el señor Croqueta... ¡Verduras en el espacio! ¡No! Es la película en la que vamos a estar. ¿De verdad? Entonces será mejor que se vayan a Hollywood. Sí. ¿Puede llevarnos? Me temo que no. Pero tengo lo que necesitan para llegar allá. ¡Una casa rodante! ¿Pero qué es una casa rodante? Es una casa... ¡Con ruedas! Aquí están las llaves. ¿Quiere venir también? ¿Y conocer al señor Croqueta? ¡Claro! Pero estoy muy ocupada. ¡Que se diviertan! Gracias, señorita Liebre. ¡Ay, estoy cansada! Sí. Para ser la ciudad que nunca duerme, me dio demasiado sueño. Ha sido un día muy ocupado en Nueva York. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Peppa y su familia necesitan una buena noche de descanso para el viaje que les espera. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa.